Bueno señores, Trump versus Harris, ¿cuánto afectará a la economía argentina el resultado de esta elección en los Estados Unidos? Muy importante. Esa es la clave, ¿no? En Infobae hay algunas respuestas interesantes de Marcelo Elizondo, a quien tenemos en línea. Marcelo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día Eduardo, un gusto, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo afecta a la Argentina, a la economía argentina, el triunfo de uno u otro? Bueno, lo primero que yo diría es que afecta favorablemente que haya un nuevo presidente, porque en los últimos meses el gobierno argentino ha estado manifestando una alineación con Estados Unidos, pero del otro lado, un gobierno en salida con un presidente Biden muy débil tenía poca capacidad de respuesta. Con un gobierno entrante hay posibilidades de desarrollar proyectos a mediano y largo plazo, sea quien fuere que gane, cosa que ya no ocurría con este gobierno muy debilitado y con ninguna probabilidad de desarrollar programas hacia adelante. Luego, en relación a quien gane, yo diría que hay pros y contras en los dos candidatos. Si ganara Trump, obviamente lo que se habla de la amistad personal y de la relación personal entre Millet y Trump sería favorable, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional para impulsar algún nuevo acuerdo y fondos frescos, dado que Estados Unidos es el principal accionista en el Fondo Monetario Internacional con más del 16% de los votos, tiene gran capacidad de influencia. Además, tienen relaciones en común, en particular el megaempresario Elon Musk, que ha estado cultivando el vínculo entre los dos. En política internacional, la diplomacia presidencial influye mucho. Además, perdón, Elon Musk me parece que va a tener un papel muy importante en el gobierno de Trump si Trump llega a ser presidente, algo así como el Federico Sturzenegger de Trump, ¿no? Exactamente. Está siendo anunciado como el zar de las desregulaciones. Claro. La elección todavía es muy incierta, las encuestas se están dando mucha paridad, no sabemos quién va a ganar, quizás ni siquiera lo sepamos esta noche, pero en caso de que ganara Trump, Trump tiene una agenda económica que impulsa baja de impuestos a las empresas, ya lo hizo cuando fue presidente en su primer mandato, bajando la tasa de impuestos a las corporaciones a 21% desde más de 30, y de muchas desregulaciones, eliminación de regulaciones que generan costos. Trump es un obsesivo en la búsqueda de mayor competitividad y se habla de que Elon Musk sería el responsable de poner en marcha esa agenda de eliminar regulaciones y convertir a Estados Unidos en una economía más competitiva, sobre todo en la gran disputa con los emergentes asiáticos que con menos costos están avanzando a nivel internacional. Marcelo, Guillermo Laborda, un gusto saludarte. Hola Willy, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿pensás que esas medidas proteccionistas que puede llegar a tomar un eventual gobierno de Donald Trump, podrían extenderse a América Latina e incluso a Argentina? Bueno, ahí tenemos una gran duda. Yo creo que hay mucha impredictibilidad en el caso de los dos candidatos. En el caso de Harris, porque la conocemos muy poco, tiene muy poca experiencia, es un caso inédito de alguien que va como candidato a presidente y ni siquiera ganó las primarias de su partido para ser candidato a presidente. Y en el caso de Trump, porque la verdad es que Trump es un candidato muy peculiar, que dice muchas cosas de manera muy extrema y después en la práctica, cuando él fue presidente, lo mostró a veces modera. Y él lleva adelante amenazas que después trata de morigerar cuando negocia. Yo creo que él utiliza toda la amenaza arancelaria, esto de subir aranceles para proteger el gran mercado norteamericano, y después tiene la intención de generar alianzas económicas por razones geopolíticas, y probablemente el que esté más cerca del gobierno de los Estados Unidos en la política exterior tenga el beneficio de estar menos condenado por sanciones arancelarias. Por lo menos así se comportó Trump en su primer mandato, donde amenazaba a todo el mundo y después privilegiaba a uno de una manera muy discriminativa y castigaba a otro. De todas maneras, esta prédica arancelaria no es una buena postura, el mundo está muy globalizado, incluso para los propios Estados Unidos una suba de aranceles generaría incremento de costos, suba de aranceles. Trump dice, yo compenso la suba de aranceles con la baja de costos por vía de impuestos y desregulaciones, veremos. Para nosotros, la verdad, Willy, a mí me parece que para la Argentina habría más una agenda de fomento de inversiones de los Estados Unidos en la Argentina que de apertura de comercio. Estados Unidos, de la mano de Trump, probablemente sería una economía que impulse a través de financiamiento a empresas americanas, inversiones de las grandes empresas norteamericanas en muchos mercados mundiales. No nos olvidemos lo siguiente, de las 100 mayores empresas del mundo, 60 son de Estados Unidos, 14 son chinas, 60 son americanas. Ahí hay, creo, más un impulso de parte de un hipotético gobierno de Trump de inversiones americanas en el exterior y en particular en la Argentina que de apertura de comercio. Además, Estados Unidos es el mayor inversor en la Argentina hoy. Tenemos 28 mil millones de dólares invertidos ya en la Argentina de empresas americanas que están establecidas en el país. Ningún país invirtió tanto desde afuera en el país y me parece que por ese lado vendría más la agenda de Trump con la Argentina, no tanto por el lado del comercio. Por el lado de Harris y ganara, yo creo que ahí sí tendríamos una agenda menos proteccionista, un poco más parecida a la que tiene hoy Biden, más moderada, sin grandes definiciones ni en inversiones ni comercio, más mantener el status quo. Marcelo, muchísimas gracias, gran abrazo. Un gusto, gracias, que tengan buen día. Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, presidente de la Cámara Internacional de Comercio en la República Argentina.